Bueno chicos, hoy vamos a hablar de la clase número 66 de este curso llamado Mecha de Rechazo y la clase de hoy va a ser velas de rechazo en los puntos de cambio y un concepto que le escuché a un canal en YouTube Master Trader de un trader muy bueno llamado Iker ¿Qué miraremos hoy? Entonces los tipos de puntos de cambio de sentido te dan dos escenarios en la tendencia y en la lateralización entonces tenemos una tendencia alcista una tendencia bajista y tenemos una lateralización lo que buscamos es un cambio de dirección del precio de alcista a bajista o de bajista a alcista entonces nosotros vamos a operar cuando vamos a un movimiento alcista siempre en la parte de abajo buscando el nuevo impulso y cuando vamos en una tendencia ahorita vamos a operar velas bajistas vamos a buscar entrar en el nuevo impulso y cuando quedamos en una lateralización va a buscar el color contrario entonces la vela terminal movimiento alcista vamos a buscar velas bajistas terminal alcista va a buscar velas bajistas el cambio de dirección ahora punto de cambio con una tendencia lo primero que debemos identificar es la dirección del gráfico que estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista a ver si nos encontramos en un impulso o en un retroceso y vamos a operar la estrategia en la tercera vela de rechazo allá yo tengo varios vídeos para que los que son nuevos en una lista de reproducción con más de 100 vídeos encontrarán varios temas relacionados con la tercera vela de rechazo porque aquí nosotros operamos mechas y rechazo entonces ya nosotros sabemos que es un impulso retroceso, impulso, retroceso vamos a entrar al finalizar el retroceso comienzo del impulso nuevo una tendencia es que tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso impulso vamos a entrar en los impulsos al terminar perdón, al terminar el retroceso comienzo del impulso finalización del retroceso comienzo del impulso nuevo punto de cambio en una tendencia bajista lo que vamos, lo que jugamos con el rechazo es que el mercado continúa en la baja al iniciar, ¿no? para iniciar esta clase ahora operamos en la tercera vela debemos observar que las dos velas anteriores nos estoy dejando mechas decrecientes y se ingresa a la operación en los 30 segundos nosotros operamos hay dos tipos de entradas entrada e inicia de vela y entrada a los 30 segundos cuando se operan los 30 segundos se opera en base a la predicción lo que hacen es la técnica de la vela o minuto a minuto operan al cierre de la vela anterior con base a esa altura operan la vela siguiente eso operan en base a predicción nosotros operamos en base a la reacción nosotros operamos que la vela cuando inicia llega a cierto punto nos de un rechazo y ahí ingresamos entonces en forma de operar hay un inicio de la comprevisión de la vela el movimiento de la vela anterior y hay reacción operativa en reacción que es lo que hacemos nosotros en los 30 segundos iniciales de la vela en formación les recomiendo el video como tomar giro con rechazo creciente y decrescente el video número 26 de la lista de reproducción todos los videos en la lista de reproducción tienen un número entonces con ese se pueden ubicar para encontrar con facilidad la clase que va a estar ordenada de orden descendente de orden ascendente perdón ahora si nosotros vemos que entramos aquí al cambio de sentido de un movimiento alcista que es el retroceso y vamos a pasar a movimiento bajita que es el impulso nosotros debemos ver que las velas tengan que sean velas con mechas crecientes o sea que las mechas anteriores sean cada vez más bajas a la anterior esto me va a indicar presión bajita si la vela me queda más alta me estaría indicando que tendría una ruptura en el movimiento alcista el movimiento bajista perdón en este caso porque la vela si esta vela me queda más alta me está diciendo que aquí tengo un alto más alto que la vela anterior y necesito que me dé un alto más bajo porque eso me está mostrando presión bajita ya eso las velas se pierden o las entradas se pierden porque no tenemos en cuenta las estructuras entre velas yo aquí tengo un canal bajista es importante que sepamos e interpretar la formación de las velas y las velas dentro del contexto ahora puntos de cambio en una tendencia alcista en una tendencia alcista buscamos la entrada en la parte baja aquí no en los mínimos buscando el cambio de movimiento bajista alcista o sea entramos al final en el retroceso iniciamos el nuevo impulso cambio de sentido porque tenemos cambio de rojo a verde siempre esperamos a favor de la tendencia alcista entrando en el inicio del impulso entonces mirándolo aquí de una forma más general tendremos final de retroceso comenzó el impulso nuevo entramos a la tercera vela de rechazo vela 1, vela 2, vela 3 entonces ahora como decía vamos a buscar en este caso mechas crecientes esta mecha de la vela 2 más alta que la vela 1 la mechera de la 3 más alta que la vela 2 si esta vela me está haciendo una mecha más alta me arcompe la estructura alcista porque me está dejando una mecha más baja en el mínimo vuelvo y repito es importante observar nosotros operamos rechazo muchas veces no tenemos en cuenta las mechas crecientes y decrescentes y también con las estructuras del precio es importante tener en cuenta hacia donde se mueve el precio la relación de la vela última vela con relación a las velas anteriores ya que una cosa es el color de la vela y otra cosa es la estructura o su interpretación dentro del gráfico si una vela verde está atrapada dentro de una vela roja y está haciendo mínimo y máximo está atrapada dentro de esa vela una vela interna que le aconseja como una vela bajista aunque sea de color verde entonces es importante que entendamos eso ahora puntos de cambio en una lateral eso se ingresa en la tercera vela y la vela a ingresar no puede superar a las dos mechas anteriores lo mismo que he hecho desde el inicio de la clase siempre es importante la estructura las mechas el tiempo de entrar a 30 segundos sabemos que operamos con reacción también lo dijimos para que son nuevos ya que son redes que tienen rato en este canal de youtube ya saben cómo es nuestra operativa entonces tenemos un movimiento como tenemos una lateral decisión si el mercado de las cargas se encuentran equilibradas no hay dominancia ni entre compradores y vendedores entonces cuando el precio llega a un extremo observamos rechazo en este caso dedos falsita llega a un nivel de resistencia vemos el cambio de sentido operamos la siguiente vela estaríamos operando un giro que perdon una continuidad porque te sería la vela de reversión o la vela de giro estaremos operando una continuidad bajita porque operamos en el mismo sentido de la vela anterior cuando nosotros operamos en sentido contrario estamos haciendo un giro cuando operamos del mismo color la vela anterior estamos operando continuidad entonces es importante que recordemos también ese concepto ahora miremos unos ejemplos dinero que le está transmitiendo ahorita que tenemos el ejemplo número uno en un movimiento de cambio de alcista bajista entonces tenemos rechazo 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 observamos cambio de sentido nosotros podemos operar inicialmente esta vela tenemos más experiencia esperando el 50% de esta vela que la vela roja o podemos esperar que haya mechas decrescentes que sería el ideal para que yo traer principiantes que va a ser más fácil y evitar que las presiones se le devuelvan podemos observar que esta mecha es más pequeña que esta y esta mecha también es más pequeña que la vela 2 nosotros podemos operar aquí y vemos que esta vela la segunda vela roja hizo un rompimiento del número redondo rompimiento de estructura entonces ahí podemos observar que está haciendo el precio me está mostrando claramente un movimiento bajista ahora me damos un segundo ejemplo tenemos el ejemplo 2 tenemos un movimiento de bajista alcista entonces podemos observar vela 1 vela 2 vela 3 vemos que la vela en la operativa reales podemos encontrar que la vela puede llegar incluso romper por un poquitico la mecha de la vela anterior o quedarse junto en la mecha de la vela anterior aquí nosotros tenemos un micro soporte porque operamos en una temporada menor una temporada de un minuto entonces nosotros podemos utilizar el punto de apoyo con la punta de la mecha de la anterior para irnos en continuidad el movimiento alcista damos un tercer ejemplo tenemos un cambio de sentido de alcista a bajista miramos claramente las mechas de creciente les recomiendo muy importante ver las clases de la mecha el creciente y creciente observamos que la vela cada vez está haciendo mecha más baja de la anterior eso es lo que nos indica presión bajista si fuéramos ya hacia la alza tenemos presión alcista miremos que también ya son más altas que la anterior ¿no? y aquí tenemos un patrón de reversión un patrón que hablamos mucho en el canal de Telegram aquellos que no saben tenemos un canal de Telegram donde compartimos información importante relacionada con la técnica de MIR se comparten operativas con su respectivo análisis entonces si te gusta esta forma de operar te invito a que te unas al canal de Telegram en la descripción de este video y en el comentario final te dejaré el link para que te conecte el canal de Telegram ingresa a ese grupo muy interesante entonces aquí observamos un patrón llamado vela grande vela mediana vela pequeña o también en su privacidad GMP que significa vela grande y la pequeña vela mediana un patrón de reversión cuando hablo de grande mediana y pequeño me refiero al tamaño del cuerpo de la vela este cuerpo es más grande que este y este más grande entonces tenemos vela grande en cuerpo en la mediana y de la pequeña en cuerpo también hay unos videos relacionados con esta forma de operar la reversión bueno chicos esto deberé tener para el día de hoy miremos en la otra en la próxima clase le hablaré un poco para ser un poco más amplio esta veraremos cómo operar la tercera vela la vela 3 del movimiento también tengo una mentoría personalizada me pueden inscribir al privado y con gusto le daré información al traer que han sido rentables solamente con los videos que he dejado aquí en el canal de youtube algunos necesitan un poco más de esfuerzo para poder dominar la técnica en mi r en su barriatura que significa mecha de rechazo y lo hacemos a través de la mentoría en una mentoría de dos semanas entonces aquel que tenga intención de llegar a rentabilidad y dejar perder dejar de estar perdiendo tanto tiempo y dinero y me puede inscribir al privado también le dejaré en la descripción de este video y en el comentario el link de mi telegram privado bueno chicos no siendo más chau chau